¡Suscríbete! Ahora ya totalmente asentado este combo ¡Suscríbete! ¡Mátale! ¡Suscríbete! Ahora, Guille Marcos, pase Alicantino, ve la primera canasta del partido, muy buena canasta. Ahora o nunca, que listo ahí, que listo ahí Guille Marcos, que la rompe en contraataque, aprovechando la indecisión entre el equipo de Ana. ¡Giros de corazón de Guille Marcos! Se va notando de todos los colores, para Gasol, como en el fade away, falla Gasol. Arcos, rodando, intenta atacar el Ana, se levanta una buena canasta, primera canasta de Guille Marcos. Bota, Guille Marcos, Matul Leonis, balón para... Pues mira, H.L. Alicante, Mike Aspait, el taponazo de Guille Marcos, tomando el relevo del notador de Noah Allen, con una esquina de lanzamiento de tres... Ya estás, Marcos que penetra, tiro a una pierna, y la canasta de Guille Marcos, que realmente está superando a Mike Aspait. Balón para, de nuevo, Guille Marcos, que esta vez le ha bailado al otro príncipe en este partido, Prince Adi. Otra canasta, la velocidad, hay Gersi, intentando por el 5-4-4, balón a la esquina, solo de tres... Jacobo Villar, la defensa de John Tomás, lo ha perdido, lo ha perdido, lo ha perdido, pero mira a Granada, Guille Marcos va a atacar, el aro rival a la tabla, canasta... Pilevich, para Arcos, va a buscar el aro, Arcos, canasta... La furia de Guille Marcos, ya estás, Arcos se la tiene que jugar, Arcos, hasta la cocina canasta... Gran sevillano, una también de tantos jugadores, ahora muy bien, a segunda oportunidad... Se va para afuera, lanzamiento, triplazo, 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 triplazo de Guille Marcos... Para adentro, lanzamiento, canasto... El 6-4, bloqueo directo, Guille Marcos, por la espalda, bueno, que bien, que bien, que bien... Defensor, pero, ha convertido ahora ya su sexto punto, Guille Marcos que roba el balón, la va a levantar, y la canasta, a lo Montero, pero metiéndola... En el rato, muy bien, este quinto, y la chile alicante, Arcos, aquí adentro, penetrato, la levanta, por sorpresa... Y sigue el parcial... ¡Apocion! Como así, Chay Ballesteros, lunes 18 de abril... Cuando ahí, descampé arriba, Guille Marcos, como suele ser habitual... Este año, también ha entrado ahí lo tiene, Mati Cabas... Se levanta, llorando, no entra al tiro... Era sin ideas, le tocó el balón Mati Cabas... Y finalmente, Guille Marcos, el que se encuentra solo abajo... Y dejando el más uno... Una jugada violentada... Se enlace de noche... Y la roba de nuevos hijos... El protagonista hasta el momento... Y ahí lo tienen... Aerolíneas Guillem Arcos... La juventud es un problema... Dos más para chile alicante... La primera canasta... Tres minutos ha descistado... Llorona la notar en este cuarto... Arcos de tres... Dos para Guille Marcos... Se suma a la fiesta el campeano... Se lo trajo... García Vitoria desde Orense... Ojito, la canasta de contraataque... Tremendo... Fase de quarterback... De Don Pedro... Para Guille Marcos... Que salta lo que haga falta y más... Entra para invertir la file pitch... Hace lo propio para levantarse con suspense... Guille Marcos... En esa penetración... Un tapón incluido... Guille Marcos... Arcos, Arcos hacia abajo... Muy activo Arcos en las penetraciones... Canasta de Arcos... Son sus dos primeros puntos... De Schmit... Pero no te llega Arcos... Que ha hecho... Guille Marcos... Qué lástima... Pues no ha tenido premio... Esta insistencia... Arcos... Que ganas con... Arcos... Tiene que jugar rápido... Se la juega de dos... Canastón...